y ahí qué pasa gente qué tal cómo estamos bienvenido a otro nuevo vídeo al canal de la tienda de fortnite del día sábado 23 de noviembre tenemos nueva tienda antes de continuar con el vídeo de decirles que si no me estás apoyando en la tienda de fortnite lo hicieras con este precioso código eddyyoutube93 recordad que cada 14 días se quita de la tienda así que apoyar gente a tope y utilizar mi código declarador que se encuentra justamente aquí abajito de esta zona y nada gente tenemos nueve skin ya se ven aquí va a salir el nuevo skin hoy del palito de pescado es gatillo como veis está súper guapo vamos a ver la vista previa tiene distintos estilos la verdad es que está súper guapa la skin esta y nada como veis vale 1200 pavitos está muy barata la verdad y tiene su mochila mola también es mochila en movimiento y nada vamos aquí 1200 pavitos continúa la skin esta de los bidones no sé cómo se llama pero tenemos también nuevo camuflaje burbuflaje 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 500 pavitos y nada esta sería la tienda de hoy recordad que es el código creador eddyyoutube que es el mejor de la tienda de fortnite y si sois nuevos suscríbete al canal y agradecería que apoyen con la campanita activada y nada gente espero que les haya gustado el vídeo y nos vemos en un próximo vídeo así que adiós